Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del bobtail. Los bobtails son perros excelentes que reciben el nombre de viejo pastor inglés y pueden llegar a los 63 centímetros sin problema. Origen del perro bobtail. Además de ser llamados bobtail, también reciben el nombre de viejo pastor inglés. Esto último nos da una idea sobre su origen, ya que los mismos son originarios del Reino Unido. Desde hace mucho tiempo, incluso en la actualidad, son usados como perros del campo. Sin embargo, también pueden ser usados como excelentes mascotas y para competencias de exhibición. Aunque el desarrollo de esta raza sigue siendo un misterio, muchos apuntan a que fue el resultado de una mezcla entre el Brier y el Birded Collie. Por otra parte, el bobtail es emparentado por algunos criadores citadinos con el Briard y por los campestres o dueños de finca los asemejan con el caniche. Ambas percepciones denotan cruces realizados casi que al azar en búsqueda de un perro de semblante paisano, que fuera de compañía o de cuidado de casa y granjas, para lo cual requería una genética resistente. Apariencia del bobtail. Figura. El bobtail de común es simétrico. Figura armoniosa, robusto y cuadrado. Desde todo perfil es elegante y bien distribuida sus fuerzas. Ojos. Bien separados, semirredondos y de mirada en extremo expresiva. Son de ojos negros. De tener los ojos claros se denota como un síntoma de mala salud. Orejas. Pequeñas y a los lados de la cabeza. Ocico. El bobtail es de mandíbulas muy fuertes y su mordida es en tipo tijera con perfección asombrosa, ya que los incisivos superiores recubren a los inferiores en correcto contacto. Encontrándose implantados en escuadra en relación a sus mandíbulas, la longitud de su hocico es aproximadamente la mitad de su cabeza. Cuerpo. El cuello es de una longitud respetable, fuerte y arqueado. El cuerpo compacto y es corto. Cuando el bobtail está de pie, su cruce es más baja que la agrupa o el lomo, siendo este robusto, arqueado y ancho. El pecho es amplio y bien descendido con costillas bien arqueadas. Cola. De usual el bobtail nace sin cola, pero en los casos en que la tuviere, la misma ha de ser amputada con prontitud. Consulte al veterinario el momento para ello y que sea el profesional quien lo realice. Pelo. Su pelaje es abundante y áspero al tacto. Su subpelo es impermeable, lo que lo hace ser una raza con poco más pulcra que la mayoría y es el elemento que le une a los perros rusos ya citados. El pelo le cubre cráneo, cabeza, orejas, cuello, miembros anteriores, de mayor abundancia en el tercio posterior. Color. Podemos encontrar al bobtail en varias tonalidades que derivan de azul o gris. Posee manchas blancas en las extremidades anteriores y parte inferior del vientre. Los criadores y propietarios evitan a los perros de raza bobtail que sean de color marrón o con manchas blancas en las zonas unicolores, aduciendo falta de pureza y síntoma de salud comprometida en un laxono mayor de cuatro años humanos. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.